El primer ministro Alberto Tarola consideró que la presencia de la jefa de estado Dina Boluarte en el extranjero permitirá atraer importantes inversiones para el Perú, lo que se reflejará en mejores condiciones de vida para los peruanos. Esa declaración la realizó el premier en el marco del proyecto de ley presentado por la presidencia del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República, que plantea que la mandataria peruana pueda mantenerse a cargo del despacho presidencial a través de tecnologías digitales durante sus viajes al exterior. Ante esa iniciativa, el presidente del Consejo de Ministros manifestó que el proceso político del Perú en ese momento requiere la presencia activa de la jefa de estado en el exterior. En el marco del relanciamiento de la imagen del país y la necesidad de conseguir más inversiones de los socios estratégicos. Asimismo, Otaro la argumentó que es importante que la jefa de estado cumpla plenamente con su función de dirigir la política exterior para afianzar la imagen del Perú ante ataques de gobernantes con otras posiciones ideológicas. También el premier comentó que se puede discrepar en todo lo que significa el Frente Político Interno, pero sostuvo que se necesita fortalecer la política internacional del Perú. Esta tiene que ser encarnada por la presidenta de la República para defender los intereses del país en el exterior. Esto remarcó Otaro la. En tanto, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Garbasi, también sustentó dicha iniciativa. Así mencionó los distintos eventos internacionales a los que ha sido convocada la mandataria peruana. El 30 de mayo tendrá lugar una cumbre de gobernantes sudamericanos en Brasil. En julio se realizará la cumbre USLAC en Bruselas y en septiembre se llevará a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, la funcionaria diplomática señaló que en noviembre el Perú recibirá la presidencia de la APEC, el foro económico más importante de Asia-Pacífico, por parte de Estados Unidos en la ciudad norteamericana de San Francisco. La iniciativa denominada Ley que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para desarrollar el encargo y gestión remota del despacho de la presidencia de la República. Esta es la propuesta ante un escenario donde el presidente no cuente con vicepresidentes en ejercicio. Sin embargo, algunos expertos en derecho constitucional se demostraron en contra de dicha medida. La Cancillería peruana destacó las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en las cuales ratificaron su respaldo al Perú para ocupar la presidencia de la Alianza del Pacífico, de acuerdo con medio chileno. La entidad chilena mantuvo su posición de reconocer la sucesión constitucional de la presidenta de la República, Dinavo Luarte, luego del fallido golpe de estado del expresidente Pedro Castillo.